Ministros de Salud del Mercosur se reunieron para coordinar el trabajo de combate al virus Zika, que está presente en 26 países de Latinoamérica. En Chile se creó un comité de expertos que va a ayudar al Ministerio de Salud a tomar las decisiones cuando aumenten los casos de personas contagiadas. La ministra Carmen Castillo hizo un llamado a la tranquilidad y advirtió que Chile está preparado para enfrentar esta enfermedad. La nota es de Ailín Pardo. Hasta el momento hay tres personas que han llegado con el virus Zika a Chile. Luego de haber visitado países afectados, están fuera de cualquier riesgo de salud. En total son 26 países de Latinoamérica y Caribe los que presentan el virus debido a la existencia del llamado vector, que es el mosquito Aedes. Básicamente y lo más importante es que nosotros hemos solicitado a la OPS y a la OMS que nos respalden con coordinaciones en lo que significa la investigación y las decisiones macro que tomen a nivel mundial. La idea es que el Ministerio de Salud pueda trabajar de manera paralela con personal de la Organización Mundial de la Salud respecto a las medidas que se deben tomar en caso que aumenten los casos de personas contagiadas. Se han tomado medidas en el país, se están tomando medidas en la isla, o sea que de momento se está comportando tal como esperamos con los pasos necesarios. Hay que tener en cuenta que estos pasos van a ir cambiando a medida que tengamos más información. Respecto a la situación en Isla de Pascua, donde el alcalde Pedro Edmunds criticó el actuar del Ministerio de Salud, se están tomando las medidas preventivas necesarias como exámenes correspondientes para detectar posibles contagios y entrega gratuita de repelente en el aeropuerto. Recordemos que en Isla de Pascua hubo virus Zika en 2014 y no se registraron casos de microcefalia como ocurre en Brasil. Actualmente, uno de cada cuatro pascuenses que pueden portar el Zika presentan síntomas, ya que habría más probabilidades que generen inmunidad a la enfermedad. Yo lo que quiero pedir es que el MinSAL, de una vez por todas, escuche a nosotros nuestra planificación, que son planificaciones de largo plazo, son planificaciones con miras y con metas a eliminar de una vez por todas el vector desde la isla. Es posible hacerlo si tuviésemos una política de Estado con recursos permanentes. Recordemos que los principales síntomas del virus Zika son fiebre, dolor muscular, erupciones en la piel y conjuntivitis. Las autoridades de salud reiteran la principal recomendación hacia las embarazadas, para que no viajen a países donde existe el virus. Y quienes deban viajar, tienen que llevar repelente y usar ropa de colores claros, y que cubra gran parte del cuerpo para evitar la picadura. Los castores están invadiendo la Patagonia magallánica. Esta especie no tiene un depredador natural. La plaga de castores avanza y pone en riesgo las riquezas forestales de la zona. De hecho, gran parte del bosque de Porvenir está dañado por estos roedores. Hay preocupación por los bosques de Punta Arenas y Puerto Natales. La nota es de Alejandra Vera, de ITV Patagonia. Una plaga que avanza y pone en peligro las riquezas forestales del sur de la Patagonia chilena. Los castores americanos llegaron en 1946 a la Patagonia. 25 ejemplares de castores introducidas, roedores del otro extremo del continente, que desembarcaron en el lago Fagnano, en el lado argentino de la isla grande de Tierra del Fuego. Su llegada era parte de un proyecto de la empresa peletera, pero lo que parecía una excelente idea de negocio, no consideró los efectos del ambiente distinto, que no tardó en introducirse a Chile. Es una especie que se reproduce cada seis meses y que no cuenta con un depredador natural. Hoy amenaza el ecosistema de una gran parte de la Patagonia. Mucha gente piensa que los castores solamente están en Tierra del Fuego. Los tenemos tanto en Tierra del Fuego como en Puerto William y también están en el continente. En San Juan ya los detectamos en el año 2005. O sea que hace muchísimo tiempo porque están acá. Y ahora, recientemente, hace un año o algo, en el río Hollenberg, cerca de Natales. Entonces, esa es la distribución más al norte que sabemos. Ahora hicimos un viaje bastante más al norte, tratando de buscar el límite norte de donde están y no encontramos. O sea, podríamos decir que existe la posibilidad de que todavía podamos pararlos, digamos, en el área de Natales. Pero, ¿cómo trabaja el Servicio Agrícola y Ganadero para reducir esta especie, que ha destruido grandes partes de bosques de por venir y que avanza los bosques de Punta Arenas y Puerto Natales? Estamos dejando nuestra flora y fauna en absoluta indefensión y para impedir eso, justamente, que estamos con un plan de control de esta especie, trabajando, que es un programa que se está implementando ya en Tierra del Fuego. Se está trabajando con la gente de Tierra del Fuego. Se están trabajando a modo de capacitación, a modo de capacitación en el trampeo, de identificación de la especie. Entonces, ese es un aspecto que se está evaluando de forma permanente. Nosotros, como Ministerio, estamos iniciando, en los próximos meses, un proyecto GEF, financiado por fondos mundiales, y que tiene por finalidad establecer algunos pilotos de cómo controlar y, si fuera posible, también erradicar el castor. Con la particularidad de este proyecto, que también tiene una componente argentina. El mamífero suele tener entre 3 a 4 crías por año, haciendo que cada año y medio la población se duplique, lo que indica una progresión geométrica del problema en la Patagonia. Esto es insólito. En Tomé, en la región del Bío Bío, un paradero de buses fue construido al revés. Está en el Cerro El Santo y lo instalaron de espaldas al camino. De inmediato comenzaron las comparaciones con otras obras mal construidas en Chile, como el tristemente famoso Puente Caucau en Valdivia. La nota es de TBU, Universidad de Concepción. Parece insólito, pero es cierto. Nuevamente ocurrió en Tomé. La imagen no está cambiada, el paradero está literalmente al revés. Y es que hace algunos días, una pareja de turistas capturó la fotografía de este refugio para las personas en el sector El Santo. Fuimos a ver si realmente es así o no, coincidencia o intencionalidad. Las dudas se dejaron sentir. Bueno, nosotros pedimos que el paradero se diseñara de esta forma porque tiene lógica. Si lo poníamos de frente, nos los protegía del agua. Y así, como el bus viene del Santo hacia acá, el conductor del bus tiene visibilidad, si hay pasajeros en el paradero, y nos protege del agua. Si el paradero tiene su lógica, si tú lo ves de otro lado, a lo mejor no, pero tiene su sentido y nosotros lo pedimos así. Y es que efectivamente el paradero parece que estuviera dispuesto en dirección opuesta a la calle. Pero la verdad es que los buses no pasan por este lugar, sino que por una curva cercana al paradero. Y es que este último se construyó así para una mejor visibilidad de la locomoción colectiva que llega y se va. En realidad tuvimos harta lucha para que pudiera salir el paradero, como para que ahora se forme esta mesa polémica. Así que, pero por lo menos la municipalidad en esa instancia, la persona que estaba a cargo, cumplió con instalar el paradero acá. Cuando vinieron a hacerlo, dijeron que se iba a ver al revés. Pero nosotros por la necesidad del tiempo de invierno, como lo íbamos a mojar, dijimos que se instalara hacia el otro lado. La historia del paradero se remonta a la administración anterior y fue tal como lo dijeron las vecinas del sector, una petición que ellas mismas pidieron al municipio. Lo curioso es que este falso error se comparó con el gimnasio de Dichato, el mismo que en 2014 daba que hablar porque desde las gradas no se veía la cancha. Error que también lo tuve que asumir siendo de la administración anterior. Pero ahí los arreglos se están haciendo, de hecho están trabajando ya casi en su última etapa y efectivamente ahí había un error. Claro, es que el error del gimnasio fue subsanado y ahora está en pleno proceso de habilitación. Así que ya lo sabe, la ubicación del paradero de Tomé fue una intencionalidad funcional y que permite a los vecinos esperar de una mejor manera el bus. Aún así, vio para que Tomé nuevamente estuviera en los chascarros de la arquitectura moderna con este supuesto error que sacó más de una sonrisa a los vecinos. La Municipalidad de Viña del Mar presentó una querella por maltrato animal en contra de quienes resulten responsables del manejo de los carros Victoria de la ciudad. Distintas agrupaciones animalistas se han manifestado en contra de estos coches de paseo por las condiciones en las que se mantienen los caballos. La alcaldesa Virginia Reginato anunció que se va a reunir con las agrupaciones animalistas para evitar el maltrato y buscar alguna alternativa que mejore este tradicional servicio. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. Digamos alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. En el verano evita las quemas controladas. Mantén alrededor de tu casa limpios de ramas y pasto seco. Frente a una amenaza de incendio avisa inmediatamente a CONAP. Bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. ¡Fuego! Un abrazo de los Kalexia. ¡Fuego! 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 ¡A la gente a sudar! ¡A la gente a sudar! ¡A el estilo militar! ¡A el estilo militar!